¡Saludos! Se habla Maritza Medina de Empire Real Estate. Hoy estoy feliz, feliz, celebrando porque esta semana estamos, como lo lees, The Closing Day. Antes que nada, quiero agradecer a mi amiguita de Arkansas, Itzia. Gracias por este regalito tan bello. Ya ves, lo estoy, mira, estrenando. It's Closing Day. Closing Day hoy para Marinda, mañana para Antonín y el viernes para Nader. Estamos celebrando una semana llena de cierres. Tú pudieras ser el próximo en unos 30 días si nos das una llamada, una llamada aquí en Empire Real Estate, donde logramos los sueños que se hagan realidad. Si estás a punto de tirar la toalla porque dices, busco y busco y busco y no encuentro, tal vez es que estás con quien no tienes que estar. No es culpa del lender si ya estás aprobado. No es culpa tuya si es que no encuentras la casa. Piensa, piensa, usa tu cabeza. Solo usa el teléfono y llamas hoy mismo al 910-797-7489. Como también puedes llamar a Gilberto Medina al 773-540-9307. Inténtalo, no tires la toalla todavía. Tal vez en 30 días tú pudieras estar celebrando con nosotros tu Closing Day. Llama hoy mismo.